hola 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 qué tal amigos bienvenidos esto es ALE Tutoriales Multiplace hoy aprenderemos cómo insertar línea de firma en Word como ven amigos aquí tengo un ejemplo de un documento y vamos a insertar en la parte inferior una línea de firma para ello nos vamos a la pestaña insertar y vemos en la parte derecha ahí nos aparece línea de firma como ven amigos presionamos y aquí nos aparece el recuadro tendríamos que teclear como dice aquí el nombre en este caso voy a poner el nombre de mi canal seguidamente en el siguiente espacio podríamos poner el cargo o también el número de documento y ahora le damos aceptar así de simple como ven amigos y ahí está podríamos centrar nos vamos inicio y ahora nos vamos aquí donde dice centrar y listo así quedaría pues si no te parece adecuado podrías hacer de otra forma bueno entonces nos vamos al segundo método por momento suprimimos lo que podríamos hacer es manualmente tecleando en Word le damos enter para digitar tal vez el cargo pues en este caso el número de documento y ahora nos vamos posicionamos el cursor después del nombre ahí están como ven amigos en esta parte y ahora esto es importante presionamos primero la tecla shift y luego presionamos la tecla guión así hasta donde podamos más o menos calculamos listo otra vez presionamos la tecla shift y enter como ven amigos ahí está de esa manera y ahora vemos que el espacio entre líneas está muy separado pues seleccionamos y ahora nos vamos en esta parte estando en la pestaña inicio buscamos aquí donde dice espacio entre líneas y parafos podríamos poner en mínimo que es 1.0 pues en caso si no funciona pues nuevamente nos vamos esta vez presionamos quitar espacio después del parafo listo así quedaría como ven ya tenemos juntos y ahora si deseas aumentar el grosor de la línea seleccionas la línea y ahora nos vamos vemos que está en 11 presionamos entonces tendríamos que seleccionar de esa manera aumentamos el tamaño en este caso pondré 14 o 18 como amigos así quedaría de esa manera entonces insertamos línea de firma en Word si vemos que la línea está muy grande pues simplemente lo podemos ajustar con la tecla borrar con mi amigos de esa manera y de esa manera entonces centramos vemos que ya está centrado pero también hay otro método el método número 3 para mover libremente la firma y la línea pues en este caso no lo podemos mover con el cursor sólo podemos poner hacia la izquierda podemos centrar o podríamos poner hacia la derecha como amigos pues en este caso hay otro método para poder mover libremente esto lo voy a poner la parte central la otra manera sería nos vamos entonces la pestaña insertar y ahora nos vamos cuadro de texto seleccionamos la primera de cuadro de texto simple bueno tendríamos que borrar el contenido ahí está como amigos para moverlo libremente en todo caso tendríamos que presionar botón derecho seleccionamos y le damos y nos vamos ajuste de texto y ahora detrás de texto listo ahí tenemos como amigos bueno en este caso lo vamos a poner acá vemos que es un cuadro pues básicamente aquí tendríamos que teclear o digitar el nombre tal como lo decimos listo seguidamente el nombre o el cargo en este caso me invento un número vemos que el espacio de líneas está muy separado entonces seleccionamos y nos vamos esto ya sabemos y aquí directamente lo ponemos quitar espacio después de listo de esa manera lo juntamos y ahora ya sabemos qué es lo que debemos hacer nos posicionamos el cursor en la parte de delante presionamos la tecla shift y la tecla guión y calculamos más o menos la línea y listo allá lo tenemos como ve amigos si lo separamos y vemos que está así entonces estando acá presionamos la tecla shift y enter listo eso básicamente para bajar abajo y ahora tendríamos que centrar seleccionamos todo estando estando en la pesta de inicio encontramos central listo vemos que la línea está muy delgado podemos aumentar de tamaño o de grosor listo más o menos así que ponemos ahí esto podríamos ajustar chicar y ahora vamos a sacar el fondo vemos que el fondo está de color blanco y el contorno está de color negro entonces lo sacamos seleccionamos el cuadro nos vamos formato y ahora primero sacamos el relleno de forma y le damos sin relleno listo y ahora nos vamos contorno de forma y le damos sin contorno ya está como ve amigos ahí está perfecto y esto es el método número 3 de esa manera también podríamos crear o hacer línea de firma esto nos favorece mover a cualquier lado como amigos ahí está pues si deseas duplicar pues simplemente le das control c y control v y listo ya tenemos duplicado como ven otra manera de duplicar es vamos en este caso lo voy a borrar estando aquí seleccionamos listo mira vemos que está seleccionado y ahora presionamos control y con el mouse lo jalamos control y lo jalamos con amigos y listo es otra manera de hacer copia y ahora para poder alinear vemos que esto está más abajo y entonces lo que podrías hacer es ponerse en la línea y con el cursor flecha derecha podrías mover de esa manera se moverá alineado perfecto como amigos listo así quedaría y ahora si deseas alinear desde esta parte aquí tenemos la regla y vemos que está pasándose la línea entonces tendríamos que con la flecha izquierda un poquito entrar y listo y así podríamos alinear como vean amigos y ahora de igual modo acá si deseamos alinear tal vez podríamos poner más acá de igual manera tenemos acá para poder alinear listo vemos que falta un poquito entrar o salir de esa manera concluimos con este video tutorial hemos aprendido cómo insertar línea de firma en Word por cierto si deseas aprender cómo hacer una hoja de membretada así como pueden ver les dejo el link en la descripción de este vídeo o aquí en la parte superior aquí en las tarjetas si deseas insertar una firma digital pues para ello nos vamos en la pestaña insertar bueno ahora nos vamos elementos rápidos y aquí tengo una firma ya guardado con mi amigos de ese modo ahí está si deseas aprender cómo hacer una firma automática en Word eso ya los enseño en otro vídeo el link les dejo en la descripción de este vídeo o también aquí en la parte superior aquí en las tarjetas ahí está bueno entonces de esa manera concluimos con este vídeo tutorial hemos aprendido cómo poner o insertar línea de firma en Word y me gustaría que comentes cuál de los tres metros les pareció mejor con cuál se quedaría bueno entonces si les gustó este vídeo apóyame dando me gusta y la mejor manera de agradecer es suscribiéndose al canal y no se olvide activar la campanita de notificaciones para que de esa manera se den cuenta de los vídeos recientemente publicados esto es ale tutoriales múltiples y hasta pronto y no 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 Gracias.